Muy buenos días a todos. Hoy estrenamos mes, el mes de marzo, el mes de San José. Un mes que nos va a llevar también a introducirnos en el tiempo de la cuaresma. Un mes en que no solo celebramos a San José, también la Anunciación del Señor el día 25 de marzo. Bueno, pues con este ánimo renovado comenzamos el mes de marzo y lo hacemos con San Rosendo, un abad y obispo muy importante en la historia de Galicia y de España. Hoy es primer viernes de mes, un viernes dedicado especialmente al corazón de Jesús y también, como decimos siempre, es un viernes en el que miramos especialmente a la cruz. Miramos el amor tan grande que nos ha tenido nuestro Dios al dar su vida hasta la última gota de sangre por nosotros. No es todavía viernes de cuaresma, pero a lo largo de todo el año siempre este día es un mes penitencial. Es un mes para acercarnos, si cabe, pues también al sacramento de la confesión. Es un día, ya digo, para recordar la pasión y muerte del Señor, contemplándole y mirándole en la cruz. El evangelio de hoy es un evangelio, podemos decir que complicado, difícil, porque se refiere a un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchos ángulos, puntos de vista, aunque la doctrina evangélica está clara y permanece desde siempre. La enseñanza de Jesús se refiere hoy a la indisolubilidad del matrimonio, tal como lo había pensado Dios y no como tendrán que aceptar, o mejor dicho, como muchas veces pretenden que aceptemos a base de leyes, de divorcios, de separación. En la antigua ley se permitía que el marido repudiara a la mujer en algunas ocasiones. Estas condiciones eran interpretadas por algunas escuelas muy estrictamente y por otras con gran amplitud, de modo que resultaba muy fácil obtener el divorcio y crecía, por tanto, la inseguridad de la familia. Estaba también por medio la dignidad de la mujer, que podía ser rechazada, pero que no podía, a su vez, divorciarse del hombre. Jesús remonta a la voluntad original de Dios al crear al hombre y a la mujer. El Génesis es más importante que las interpretaciones del Deuteronomio que vendrán después. Lo que Dios ha pensado es lo más decisivo que las evoluciones sociales y las interpretaciones de los sabios. Dios pensó que el hombre y la mujer formaran una sola carne, y lo que Dios ha unido, que no lo separa el hombre, y además los hizo de igual dignidad desde el principio. El criterio de un cristiano para juzgar sobre las cosas no se puede basar en las evoluciones sociales o en los datos estadísticos, en las tendencias de una época, sino en la perspectiva de Dios. Respecto al matrimonio, su indisolubilidad no la ha pensado la iglesia o una escuela de teólogos, sino Dios mismo, desde su proyecto inicial. Los hizo hombre y mujer, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Los recuerda Jesús. Lo que pasa es que en el mundo de hoy encontramos especiales dificultades para una fidelidad duradera. Estamos influidos por una sociedad de consumo que gasta, tira, cambia y busca nuevas sensaciones para satisfacer necesidades nuevas que nosotros mismos vamos creando. El hombre de hoy es un hombre que tiene de todo, pero es un gran insatisfecho. Vamos perdiendo así la capacidad de un amor total, de una entrega gratuita y estable, de un compromiso de por vida. Estaríamos más conformes con una especie de voluntariado por tantos años, pero sin comprometernos de por vida. La tendencia a la infidelidad la refería Jesús, ante todo, a las veleidades del pueblo de Israel en su historia, abandonando a Yahvé para adorar a otros dioses. Ahora la aplica al amor entre el hombre y la mujer, que hay que entender como estable y debe evitar todo adulterio. Por cierto, Jesús parece reconocer igual derecho en los dos, porque pone el ejemplo tanto del hombre que se divorcia como de la mujer que se separa del marido y se casa con otro, aunque cometen adulterio si lo hacen. Una de las razones del deterioro de la fidelidad estable es la poca preparación y la poca madurez humanas que algunas personas llevan al matrimonio, hasta el punto de que se pueda dudar seriamente, en no pocos casos, de la validez del mismo, lo que explica las muchas declaraciones de nulidad matrimonial que tiene que certificar la iglesia. Esta doctrina de Jesús sirve también para otros campos de la vida y para otros tipos de compromiso, como la vida religiosa y el ministerio sacerdotal. Todos estamos llamados a prepararnos adecuadamente, a madurar nuestra respuesta y que nuestra entrega sea total, firme, una entrega alegre, generosa, espléndida. Ahí tenemos mucho campo de trabajo y de meditación, por tanto, en este día de hoy. Decía que celebramos a San Rosendo, que nació en el seno de una familia de nobleza gallega, emparentada con la realeza Astur-Leonesa. Su padre, Gutiérrez de Menéndez, hombre de confianza del rey Ordoño II de León. Su madre, Hidaura Eriz, era hija del conde de Lugo. El matrimonio permitió a la familia vincularse mediante los estrechos lazos del parentesco con uno de los grupos aristocráticos como aspeso en el reino leonés. También hubo en la familia destacados prelados. La importante figura religiosa de San Rosendo impulsó el monacato en el noroeste de la península ibérica, gracias a su labor de fundación de monasterios y proselitismo entre la nobleza gallega en el marco de la expansión del reino cristiano Astur-Leones del siglo X. Tras poner en orden en su diócesis de Mondoyedo, pasó a ser prior de su monasterio, fundado en el sur de Galicia, en Celanova, Orense, desde donde extendió su influencia gracias a donaciones de nobles y campesinos libres, aliándose con la pequeña nobleza local, ejerciendo una influencia creciente en la parte este del río Miño. Gracias a su liderazgo se extendió por Galicia el Astur prerrománico, claro ejemplo de ello es el templete de San Miguel de Celanova y los restos de San Martiño de Pazo, levantado por su hermano el conde Froila Gutiérrez de estilo mozárabe. Podíamos hablar mucho más largamente de la vida y la obra de San Rosendo, obispo y abaz del monasterio de Celanova. Damos gracias a él por su ministerio, por su entrega, por su fidelidad también a lo que había prometido de cara a Dios y de cara a la Iglesia. Yo os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Gracias.